Alcalde, quiero que desglosemos un poco el tema, por ejemplo, de la policía, porque la herramienta que hay en ese decreto es el diálogo, que hay que agotar todas las vías del diálogo para poder atender una alteración del orden público. Una alteración de orden público como las que hemos visto el país entero, creo que el mejor ejemplo fue el 2021, recuerden ustedes, se puede atender solo con el diálogo, digamos, hay momentos de tanta crispación que de pronto no sé qué pase con el diálogo. ¿Qué opinión tiene usted en materia del diálogo? Mira, yo soy promotor de agotar la instancia de la conversación, pero es que también Bucaramanga fue víctima del estallido social que nos dejó una primera línea que nos desbarató media ciudad. Yo, como le digo al gerente del banco o a los que trabajaban en el banco de vivienda, que yo no puedo usar la fuerza pública para defenderlos a ellos y que quédense adentro y quédense porque es que no lo puedo usar. Las mesas y los diálogos ya se agotan. O sea, a mí que no me digan que es que Jaime Andrés es una persona totalmente bélica con sus políticas. No, nosotros antes de usar la fuerza hemos agotado el diálogo. Pero es que yo he aprendido que dentro del proceso de formación, cuando la persona no entiende con consejos, cuando la persona no entiende dentro de la conciliación, tienes que usar la fuerza, porque al final prima el bien general que el bien individual. Entonces, a veces sentimos que en el país tienen más derecho los vándalos que los mismos ciudadanos. Sentimos que elegirlas más a favor del delincuente que del ciudadano que trabaja. Mire, la señora que se gana la quincena y sale de su trabajo contenta con su quincena, se lo roban en la esquina y capturan al ladrón y a las ocho horas lo sueltan. Tiene más derecho el ladrón que la misma señora. Eso genera impotencia. Entonces, claro, el diálogo bienvenido. Pero cuando el diálogo se acaba, está el garrote. Y el garrote también hace parte de la formación. Pero usted tiene el garrote en dónde. En las acciones que todo el tiempo nosotros podemos legitimar con la policía, con cada una de las fuerzas que tenemos. ¿Yo qué le he dicho al general de la policía? Mire, yo entiendo los procesos que la policía quiere hacer con la comunidad porque soy partidario de ellos. Yo me voy con el general Yesis Bello, nos metemos a las comunas, hablamos con los parches, hablamos con los jóvenes. Pero mientras estamos hablando con los jóvenes, también estamos haciendo operativos. O sea, eso es un equilibrio. A mí que no me digan que yo tengo que gobernar simplemente con el abrazo. Pasa con mis hijas. A mis hijas las amo y porque las amo las corrijo. Alicia, te pido el favor por las buenas. Alicia, ya te lo dije dos veces. Alicia, la tercera ya no te lo digo. Hago un correctivo. Ya no me ves televisión. Ya no me vas a jugar. Porque si ella no entiende que sus malas decisiones tienen consecuencias, estoy formando una persona que a la sociedad va a ser un problema. Y lamentablemente hoy nos está tocando criar un montón de vándalos que en la casa no los criaron. ¡Gracias!